Música agrupera, la música que les gusta a todos los seguidores de este canal. Gracias por compartir y gracias por suscribirse. Vamos con los Rodarte, más de los de la joya Durango. Y saludos a todos mis amigos que realizan videos aquí en la ciudad de Monterrey, como los que andan realizando los rehenes de Fredillo Zacatecas. Y ahora vamos rápidamente con más cumbia. Y tenemos aquí a los Rodarte que andan viajando por todo México con esta cumbia que se llama Despacio Despacito. Música Me preguntas mi niña linda que como fue que te enamoré Ven a mis brazos para besarte, que entre mis brazos te contaré. Tal vez recuerdes aquella tarde cuando te vi por primera vez. Me hiciste preso con tu sonrisa y yo en venganza te enamoré. Despacio Despacito, para que no quisieras. Despacio Despacito, me fui metiendo en tu corazón. Despacio Despacito, si al frente no te vieras. Y no te resistieras a mis caricias y a mi pasión. Despacio Despacito, me fui metiendo en tu corazón. Ni lo pensaste, ni lo pensaste, ni lo pensaste, ni lo pensaste. Ni lo pensaste, que hasta la fecha te quiero a ti. Tal vez recuerdes aquella tarde cuando te vi por primera vez. Me hiciste preso con tu sonrisa y yo en venganza te enamoré. Despacio Despacito, para que no quisieras. Despacio Despacito, me fui metiendo en tu corazón. Despacio Despacito, que no te resistieras. Despacio Despacito, que no te resistieras a mis caricias y a mis pasión. Despacio Despacito, para que no quisieras. Más fuerte Si no te resistieras a mi caricia Y a mi pasión Despacio, despacio Cambiamos de rey Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes Muchísimas gracias De lo más que toque la gana Ay, bueno, explítenme una onda, ¿no? ¡Túmpate, primo! ¡Cabieron que eres de arriba del toro! ¡Relazo!